Uy, ¿se escucharon familia? A la madre, se escuchó un grito bien feo como si se estuviera ahogando algo, alguien Ay, Rosy Espinosa, qué rollo, buenas noches a todos familia, Alma Chipre, Iván, María Ávila, muchas gracias a todos familia, mi compañero Javier, saludos mi pa, estoy bien clavado en la transmisión, se los juro familia, en el camino Mira, mira, familia, familia, lo que va volando allá, miren, lo que va volando allá, lo que estoy captando, familia, lo que estoy captando, mira, en vivo, mira, ¿qué es eso? Mira, se desvaneció, se desvaneció, familia ¿Qué era? A la madre, mira, se desvaneció Eh, familia, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a, bienvenidos a una transmisión más de su canal, perdón, Armandito Urbet, muchas gracias a toda la gente que se está conectando por acá Parece ser que no llegó la notificación por acá por YouTube, ¿ah? De repente no mandan la notificación TikTok o YouTube, no sé, no sé la razón por qué, pero Así pasa Familia, pues estoy aquí en este puente, ya tenía mucho tiempo que no venía Eh, ya tenía tiempo que no venía para acá, para este puente, yo creo que Yo creo unos 10, unos de 10 a 15 días, ¿no? Hay varios puentes aquí, familia Hay varios puentes aquí en la ciudad de Culiacán Este Muchos caminos, muchos lugares donde Donde pueda ir a grabar, pero no en todos puedo entrar, pues porque Hay muchas partes muy peligrosas O sea, por ejemplo, hay lugares aquí que Que Está bien chilo para ir a grabar, pero no me puedo meter ni en bromas Me meto para allá y me sacan, me tiran, me matan a balazos para allá Para allá, sí, eh Que piensen que soy de otra clica Que no, hombre, es que no, no saben cómo está el rollo ustedes La gente que vive aquí en Culiacán, sí, ¿no? Con los que no viven aquí en Culiacán No saben cómo está el rollo para ciertas partes de aquí de la ciudad de Culiacán, ¿no? Entonces yo no me voy a poner tampoco a Bueno, vamos a darle, pero sí lo puedo grabar en ciertas partes Porque No sé, otros lugares están más cuidados que otros Ánimo, tap tap a la pantallita por acá por TikTok Amaranta, saludito Amaranta Ya iba en la ciudad, pedí permiso en algunos lugares La neta que sí Laura Patricia, Silvia Ávila, buenas noches Ya tenía días que no la miraba por acá Un fuerte abrazo Dice Armando Alma Montelongo Salud de Ciudad Juárez, dice Ofelia Palomeras, está bien cabrón por todos lados Aquí en Culiacán Eres de aquí tú Paula Villegas, Blanca Brambilla Brambilla Muchas gracias No entiendo en inglés yo Puro español Chiquilín Ingatú, roña, aquí anda el chiquilín Regla Martínez María Catalá, María Prieto Ánimo, familia No llegó la notificación por acá por YouTube Me voy a echar hasta en la ceja Me voy a echar yo creo esta madre repelente yo Hasta en la cara me están picando Oye, por si la tengo bien jodida la cara Toda ayuda Imagínense, píqueme, píqueme los moscones que hay aquí No hombre, es que aquí está bien bravo los moscos Yo creo que si me voy a echar bien en la carátula Porque me van a chacalear ahorita que baje para allá Estoy seguro Y luego me salió un cuerno aquí al lado izquierdo En la frente del lado izquierdo me salió un cuernito aquí chiquito No me estaré convirtiendo en unicorrio Hombre, hijo de la chica Me duele el grano, fíjate Y me traje cachucha Se me fue el rollo, hijo de la chintegua Se me fue el rollo, fíjate De haberme hecho el peinadito de Benito Juárez Así me dice mi mamá Así me dice Dice, pareces a Benito Juárez Dice Válgame No les embona nada, juvenal Y güera Kicos 33 ¿Qué? Kicos 333 Lo chita, dice Amarilis Amarilis Dora Santos, Mónica Angulo Xiomara Estrada Un saludazo Mucho cuidado Claro que sí Vamos a andar con todo el flajo aquí No crean que No crean que ya vieron A ver si A ver si le estamos echando mentiras Jugan al que No viste el caimán que grabé Pa Gaturroña Un caimánzón viejón Ingaturroña Qué machín se ve el cerro Mira, el cerro El puente este No se dan cuenta Que en el otro no había luz En el otro no había luz Y es diferente Ya tengo rato, juvenal Que no vengo pa' acá Ya tengo yo creo que Ya tengo rato Como de 15 días Yo creo que no vengo para acá La neta mi papá Acá está bien cabrón también No hay chance de ir a la vuelta Puede checar a ver qué pedo Te mete directo pues A lo que te encuentre Así que Vamos a darle Vamos a darle un ratitico Ya le dije Cómo batallo con ustedes De estarle diciendo Que compartan la transmisión Ya van a entrar a clase Los plebes el lunes Para que pongan las pilas Las mamás Y los papás también Porque A veces me toca llevar A la Nicola a mí O ir por ella Y así Ya se la sabe Andréla 65 Karina Buenas noches Ir a Amaranta Marín Ya 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 sé Las que son mamás Ya están Hijo de la chingada Mamás solteras Pues a eso me refería yo Es que El papá también Le toca ir a La verdad Créanme que Es algo muy bonito Para los niños Porque miren Fíjense Cómo me Fíjense Nomás para que vean Mi hija me dice Papá Me lleva a la escuela Y de repente Voy por ella Y cuando voy por ella Me mira Y se alegra Si me entienden Ah que bueno que vino Papá Y así O sea Está chilo Está chilo Que los que son papás Y que no vayan por sus hijos Vayan de vez en cuando Para que Para que vean Nomás el cambio Bueno Eso es lo que yo veo No me hagan caso Estoy loco Hijo de la rosa Eva Mira llegó Eva Valle Con una rosa Y se marchitó La rosa esa O que Se mira como caída Porque Mira ¿O no? No chita Buenas noches Laura Mendoza Maranta Marina Mira aquí Anda Rosa López Muchas gracias por esa rosa Si o no Es que se mira la flor Como caída Así como que Ese moque se churió Valga Como que se churió Como así Era Que es lo que te digo Marisela Félix Saludos Mario Loco Dice Que parcero Hágale Hágale Ingato Se acabó Todas las caritas Vivo con usted Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Porque Iracema Vázquez Buenas noches Que bárbaro Me desconcentro Patricia Buenas noches Llegó Patricia También Mónica Angulo ¿Quién más anda por acá? Mi compañero Que no ha llegado Bueno Vamos a darle Un ratitico Creo que Hágale la chinta Me voy a tomar Un traguito de agua Porque No puede ser Lo chita Aquí anda También Me la pienso Para entrar Para allá Ya se oscureció Ya vieron Ahorita que empecé Estaba claro María Ok No me saludes Pero aquí ¿Cómo? Ir más días Saúl Arceo Lorena Monroy Vamos a La chaparrita Saludos ¿Qué rollo? Ir a la chaparrita Ah Es la de acá De YouTube La chaparrita Yo digo que sí Es la misma ¿O no? Rosana López Muchas gracias Ando bien lleno Me comí una empanada Tú, juvenal Me comí una empanada De 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 Chica chula Chica chula Ingaturroña Chica chula Once Ingaturroña Bienvenida Buenas noches Me comí una empanadona Compa Que Trae cajeta Por dentro Familia No los quiero antojar Pero sí Una empanadita Así de De acá Tú, juvenil Ya te la sabes Pan de mujer De cajeta Mi pan Hijo de la Mira Dejé un pedacito Donde lo tiré Allá lo tiré El pedacito De aquel lado Dije Le voy a echar tantito Ahí para las hormigas Pero la neta La neta Estaba bien bueno Para el pan Recién hecho Mi pan Que anda chacheando Chillonche Bueno Vamos a darle Un ratitico Ay me lastimo el cuerno Cuando me pongo la gorra Me pongo la gorra Y se me olvida Mira Mira Fíjense Fíjense Aquí Mira Mira Vean Mira Vean aquí Mira Me está brotando El cuerno Juvenal Hijo de la chingada Que bárbaro Y se me va el rollo Mi pan Y me pongo la gorra Y me lo aplasto Hijo Mira que machín Se mira la imagen Para allá para atrás O no Que es eso Ah Es que está quebrada Está quebrada La pantalla Se mira como Se mira como Si estuviera yo En las nubes Pero nada Está quebrada la pantalla Hijo de su No puede ser Y la neta Se mira como Si fuera un paisaje Bien chingón Atrás de mí Y nada En la pantalla Te volaste la barda Viejon No hombre No te digo Ay no Dios mío Pero bueno Vamos a darle Es lo que hay Un atitico Nomás Eh Hijo de la Nombre Compa Que bárbaro Ay hijo de la chintegua Vamos a darle Ya que Hijo de la Se me mueve mucho Este aparato A mí El estabilizador No piensen mal Porque no hombre Aquí La gente Cuidado En Gatura Me mareé Me mareé Mire negro Debilidad Me hacen falta Una buena vitamina A mí Por la vena Para que me aliviane Así me pasa A veces De repentazo Que me paro Así de una Y miro negro O son lombrices O son lombrices O es debilidad Ustedes que creen Que es Yo digo que las dos cosas Porque a veces Ando como la canción La de Si tú sientes Que te pica La colita En una de esas Tienes lombrices A mí me pica Y la neta Que a veces Así anda uno Neta Ay ni modo Que la vamos a hacer No he ido a comprar Estas las pastillas Para desparasitarnos Todo Hasta la galleta Anda así también Con lombrices Se anda rascándole Ya viste ¿Ya viste Cómo se rasca La galleta Alza las dos patitas Y se arrastra Se rasca El chico Ya saben Ustedes Así bien raro Se mira bien chitos Si a la perra Familia neta Híjuela Ya no voy a decir nada Ustedes Pura risa Y no comparten Ni nada De eso Pura risa Nomás Ay que anda Oye Web Gritaron web Gritaron web Agri alamad Hola Gritaron web Hoy Es que se dio Que dijeron web Y tronó algo Allá como una piedra Buenas noches Estoy haciendo un videíto Buenas noches ¿Qué se escuchó? Se escuchó Como que tronó Y como que Se lo web Pero muy despacio No se escuchó Muy recio A la madre Se escucharía Caracho Familia Ánimo Igualemos los likes Por acá Por Youtube Familia No cuesta nada Dejen su like Para que Youtube Nos recomiende Familia No se ve nada Normal Oye Que esté de algo Tirado ahí Entre el monte ¿No? Aquí se presta Machín Para ese rollo Familia Ni nada No se si está engordando O no se que esté pasando Pero siento Los pantalones Medio apretados Ya Se me mete el taco La neta Y no Hombre compas Que ando Sacándome El pa que les cuento El boxer Pues porque No no se Quien sabe Que rollo Pero ya Estoy notando Últimamente Como que me están Quedando Medio Ajustadones Mi pa La mera Verdad A la madre Ya se mira Como más despejado Como menos monte Como menos monte Jovenal Ya se ve Mira como Ya se mira más Más limpio Era como menos monte Ya vieron A la madre Si es como que hay menos monte Así se mira A la madre A la madre Oye Ya ve Gritaron otra vez Gritaron otra vez Web La escucharon Y regresen el video Regresen el video Y escuchen bien claro Bien clarito Gritaron Web Se lo juro Pero no miro De donde familia Hoy Si se escuchó Ay A ver familia Para que vean Yo les digo Lo que yo escucho ¿No? Yo así 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 transmito Yo Lo que escucho Y lo que veo Les digo yo Está como una bajadita Para allá ¿Ya vieron? Venga tu madre Mira como Dos ojitos Allá Que Que Mira como Como una bolsa De plástico Y brilló Y se miró Como dos ojitos Uy Uy Que se oye ¿Lo escuchan? Como que algo rechina Uy Hola Buenas noches Uy Que se mueve Que se mueve Algo se mueve Uy Algo se mueve A la madre Se lo juro Que algo se movió Algo se movía Aquí Miren Como si alguien Anduviera aquí 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bulto? Aquí Es una rama Parece 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 Como si fuera Una casita ¿Ya vieron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo juro Se lo juro Que se escuchan Que caminan Familia Como si caminaran Por arriba Es neta Pero no veo Nadie Yo volteo Para atrás Y con la luz Del cielo De la oscuridad Hoy Hoy Como que rechina Algo Hola ¿Me escucharon? Como que rechinó Algo Ya ven Que le digo Tengo ratito Escuchando algo Un ruido Por aquí Hoy Hoy Chiflaron Hoy Chiflaron Chiflaron Hoy Hoy Ya ven Chiflaron Chiflaron Familia Quiere Hoy Gritaron A tu madre Gritaron Web Escucharon Gritaron Web A la madre Se escucharon Se lo juro Que chiflaron Que primero Chiflaron Y después A la web Que le estoy diciendo De hace rato Yo escucho ruido Como que alguien Alguien Como que Si no hubiera Alguien Hoy A la madre Se movió Algo En el agua Se lo juro Que se movió Algo En el recio Aquí Se movió Algo Recio ¿Eh? Hola Hoy Ya ven Que le digo Se escucha ruido Allá Se escucha ruido Para allá Hola Voy a seguir Caminando Raviera Art. A ver, viene alguien, ahí viene un carro que... Se mira como si viniera un carro, familia. Espérenme, espérenme, espérenme. Por allá por arriba, abajo del puente. O se paró ahí abajo del puente. Se mira una luz allá, se los juro que se mira una luz abajo del puente. Como si tuviera un carro parado allá. Ah, cabrón. Se mira como si tuviera un carro abajo del puente, familia, con los focos prendidos. De allá de donde venía yo, ahorita. Música, música. Vete a que se mira, juvenal. Hoy. Cadenas. ¿Me escuchaste? ¿Me escucharon, familia? A la madre, familia. Voy a prender el foco, mejor voy a prender el foco. Se escucharon cadenas, eh. Es que ahora es sábado, familia. La raza pisteja. Hoy. ¿Cómo que chiflaron, papá? ¿Viene alguien o qué? ¡Uep! ¡Uep! A la madre, chiflaron. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando un video para un canal de YouTube. Su madre chiflaron, familia. Estoy seguro que chiflaron. Ay, güey. A la madre, familia. Chiflaron. Hola. ¡Biojón! ¿Se encuentra alguien aquí? ¿Quién? ¿Quién? A la madre. A la madre, familia. Se mira alguien feo para allá para el follo. Mira. Hay algo tirado allá, mira. Allá hay algo tirado, familia. ¿Ya lo vieron? Está un bulto blanco tirado allá. Mira. Ahí está, mira. ¿Ya lo vieron? ¿Qué es? A la madre, familia. Se mira un bulto tirado allá. Se los juro que se mira un bulto. A lo mejor no lo alcanzan a ver bien ustedes. Pero yo sí lo veo. ¿O qué? A la madre. ¡Ut! Chiflaron. ¿Aquí cerquita chiflaron? Buenas noches. Chiflaron ahí del árbol. Y ahí del árbol, familia. A tu madre. A tu madre. En nombre de Cristo Jesús. A la madre, familia. No me van a creer. Mire la figura del diablo aquí, familia. Es neta. Volta. Así como cruzado de manos, eh. Allí, miren. Aquí. Como cruzado de manos. Así flotando. Con los pies cruzados. Y la mano cruzada. Es en serio. A ver. Y en gato, madre. La sombra que ella da clarito. A lo que les estoy diciendo, eh. ¡Hola! A su madre, se los juro, moderación. Se los juro, Juvenal Patricia, toda la moderación que está por acá. De la gente que voltea familia, se me figuró la imagen del diablo. Pero yo estoy con Dios. Cristo Jesús me protege a mi familia. A la madre. Es en serio. Se miró bien raro. Allí se escuchó chiflido, miren. Aquí hay caminitos donde se pueden esconder, familia, eh. Sí les he mostrado cuando vengo en el día, ¿verdad? Que en varias locaciones así se meten para acá la gente. Hola, madre, que feo está aquí. Está bien gacho, familia, la neta. Se los juro. Uy. Un pajarito. ¡Viejón! No vengo a molestar a nadie. Estoy haciendo un video para un canal de YouTube. ¿Me escucharon? A la madre, familia. Hola. Hoy, otra vez. Se escuchó un chiflidito despacito. ¿Me escucharon? Allí a la madre, no me... ¿Quién es donde es ahí? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A tu madre. Me sacó un pedo, esa madre. Ese que... Ese sonido, familia. A su madre. Tu madre. Como que tiraron al aire, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? ¿Ne? ¿Verdad? 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 ¡Súper familia! ¡A la madre! ¡Hola! ¡A la madre! Vengo volteando para todos lados, no me concentro familia, no me concentro, o sea, me estoy cuidando más yo de lo que debo transmitir pues. ¡Uy! ¡A la madre! Al otro lado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Soy explorador. Estoy haciendo un video para un canal de YouTube. ¡Soutrón! ¡Ay! Esto aquí se... ¡Ay estápmalo! ¡Ay estáプado aMMiléa! ¡Ay estábamos! A la madre Algo se mueve, familia Se lo juro, se lo juro Se lo juro que algo se mueve Como que alguien anda aquí Escondido, no sé Mira, mira, está escalofrío, familia Escalofrío, mira, se lo juro Cosa que es muy raro que a mí me dé escalofrío Cuando me da escalofrío así Ay, güey Oye, la policía La policía Hola ¿Se encuentra alguien aquí? Hola, ¿qué tal? Hola 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 A la madre Se sintió como si alguien se hubiera movido ¿No escucharon? Hola ¿Qué es eso? Hola Hola ¿Qué es eso? Hola Hola Como que tomaron a la madre Qué feo Se mira este árbol, familia Se mira como de Mira, una cobija Una cobija Hola Oye, alguien habló ¿Se escucharon? Se escuchó la voz de una persona, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Es como ropa también, familia Una cobija Oye, porque hay tantas Tantas cobijas Tantas cobijas Gato, madre Qué feo Se me enga Tu roña Siento que alguien Me está agarrando aquí Aquí atrás de mí Neta, se lo juro Siento esa vibra Como si Nunca les ha pasado Que apagan Que están en la oscuridad Y que sienten como que alguien Los va a agarrar Ah, pues así siento esa vibra Se lo juro Ay, es cuando se me pone la piel chinita Dicen que aquí entierran brujería En este árbol Aquí, aquí alrededor Dicen, ¿no? Dicen Me han dicho a mí Me han dicho a mí De hecho, nos en vivo Dicen Creo que me han dicho Que aquí en este árbol Entierran brujería Es en serio A veces hay un montón de hoyos Aquí, aquí alrededor Yo he venido cuando es mucho fallo ¿Escuchó una moto? ¿Escuchó una moto, eh? Dale cuenta de cómo es de terror Tiro A la madre ¿Escucharon? Siento como si hubiera alguien allá arriba del árbol, familia Siento como si hubiera un chango allá arriba Que me va a caer de repente en la espalda Mejor me salgo Está bien grande el arbolote Es feo Se mira bien Bien tétrico, la neta Oye 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 Algo tronó, eh Algo tronó, eh Se lo juro, algo tronó ¿Escucharon? Tronó algo así como si hubiera tronado una rama A la madre Aquí me salió un coche y jabalí a mí Me salió un coche y jabalí aquí, familia Salió de aquí A la madre Me siento bien raro aquí Como que siento que algo me va a salir De repente ¿Escucharon? Se escuchó un rechinido, ah? Como de un carro ¿Escucharon? Se lo juro Se escuchó un rechinido como que A ver, no se mira ni un carro Espérame, espérame A tu madre que feo se mira, familia No miro nada Pero se escuchó como un rechinido, ah? Cerquitito, cerquitito de aquí Como si viniera un carro con la luz apagada ¡Uy! ¿Escucharon, familia? ¡A la madre! Se escuchó un grito bien feo Como si se estuviera ahogando algo Alguien Ay, Rosy Espinosa, qué rollo Buenas noches a todos, familia Alma Chipre, Iván, María Ávila Muchas gracias a todos, familia Mi compa y un jefe, saludos, mi pa Estoy bien clavado en la transmisión Se lo juro, familia En el camino Mira, mira, mira Familia, familia Lo que va volando allá Mira, lo que va volando allá Lo que estoy captando, familia Lo que estoy captando, mira En vivo, mira ¿Qué es eso? Mira, se desvaneció Se desvaneció, familia ¿Qué era? ¡A la madre! Mira, se desvaneció ¡A la madre! ¿Vieron, familia? Una luz bien rara ¡Cuete! ¡No! ¿Qué cuete iba a ser? No sé, en moderación Se lo juro Y de regreso en el video Se miró así como... ¡Uy! ¡A la madre! Algo tornó aquí No, 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 no No fue cuete Porque miren Al mismo tiempo De que De que De que se alzó eso Se alzó eso allá Y yo miré Como que se... Como que tronó algo así Como un destellito allá Pero fue acá No fue esa madre No fue cuete Algo venía cayendo De la atmósfera Estoy seguro, seguro Y regresen Regresen, regresen Es un... Aquí, aquí, luego, luego Se vio aquí, familia Aquí en mi... Aquí en mi cielo Aquí enfrente Se miró como una imagen blanca Como que venía así ¿Sí vieron? Araceli García Muchas gracias, hermosa Muchas gracias Se lo juro, se lo juro, familia Como una luz Como si venía rompiendo Como si venía rompiendo Algo así Y alrededor Como una... Como un... Como... Algo prote... Algo así Como que venía rompiendo Algo así Lo que venía a la luz Mira y ya se desvaneció Miren ¿Vieron? A la madre, familia Nunca... Neta que... Yo he mirado videos así Donde salen Ese tipo de cosas así En el cielo Y... Pero esta se desvaneció Qué loco Ah, lo que me toca ver a mí Y a ustedes también Porque yo traigo la cámara aquí Ah, Rosa Espinosa Esas luces Ah, órale Pero si se miró bien Qué será, quién sabe A la madre A la madre Que se lo juro Tienes que ponerte bien pila En cuanto venga un carro A apagar la luz Para que no piensen mal, pues Ya cuando los tienes encima Pues ni modo ¿Hola? Qué feo se mira ahí Qué feo se mira ahí Ya vieron Venga tu madre Está un carro allá parado, familia Está un carro parado allá A la madre A la madre Ahí están Ahí están, Marisela Señora Marisela Feli Ahí están Ahí están, mira, ahí, ahí... Ahí están, mira, ahí, 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 ahí... Allá están aluzando, mira Dicen que es parte del eclipse ¿A poco Rosa Espinosa? Pero se miró bien chilo En su momento hasta me piñé Porque se miró bien chingón A la madre familia Venga tu madre Parece que vienen aquí Mira, mira, mira Mira otra lucecita Vienen a pie familia Se lo juro que viene una lucecita Allá a pie Mira, mira, mira Como que viene aluzando Con una lamparita Mira tu madre No me van a creer familia Ay wey Se miró una sombra negra familia Mira que pasó así Corriendo así Como que venía así Y se vio así Hasta se oyó Se oyó un sonido bien raro Regresen el video Se oyó Allí miren Se lo voy Voy A la madre Se vio algo ahí Como negro Como que se metió Al árbol Miren Hace cuenta Que venía así Y se metió para acá Como de aquí así Y una se metió para acá Una sombra negra En Hoy A la madre Miren Allá se mira la luz del carro Me jodí de acercarme para allá El otro día le estaban golpeando Un chavalo ahí Para aquel rumbo, ¿se acuerda? Le estaban golpeando un compa ahí ¿Qué es eso? ¿Qué vibra se siente aquí, familia? ¿Qué es lo que me parece que se quedó aquí? ¿Qué vibra en el olor? ¿Qué vibra en el olor? ¿Qué vibra en el olor? A la madre ¿Qué soy yo? ¿Escucharon como que cayó una tapadera, verdad? Soy yo como que cayó una tapadera De fierro una tapadera A la familia se lo juro, mire una luz amarilla, Kira Allí se miró un reflejo de una luz amarilla ¡Uy! ¡Ay, mamacita! ¡Uy! ¡Ay, güey! Un perro ¡Uy! ¡A la madre! ¿Escucharon? ¡Qué feo! ¡Uga! ¿Escucharon? Pero aparte del perro Se escuchó un llanto bien diferente Se tuvo que ver Mira, amado, familia Mira, se miró como si alguien se hubiera asomado ahí, mira Pero no es nadie, pues Es como una Como una hoja que brilló A la madre Se me figuró que estaba alguien de blanco Ahorita que apague el foco Apague el foco Miren, apague el foco Y esa rama que está ahí Si la miran Se me figuró alguien parado de blanco Ya que prendí el foco Me aseguré y dije Ah, no Es una hoja Es esa rama Pero a veces A veces que no Prendo el foco, familia Y no se ve nada Y se miraba algo parado ahí O en lo que les digo, pues De repente Se miran sombras Como esa es la que les digo Del diablo Es de esta moderación Se lo juro En su momento Así no Es la primera imagen Que se me vino Que miré yo así Pues pum Que miré Y luego la imagen del cielo ¿Verdad? Que se oye Ánimo, familia Alguien que me ayude A mover el superchat Oye, escucha Escucha Se escuchó como Un tipo silbato Un tipo así Como lamentito Así Bien raro ¿Lo escucharon? Ay, que se lo juro Que siento que alguien Me sigue Como si alguien Me siguiera, familia Es neta, eh Se siente bien feo Así como que Volteas para atrás Para un lado Y de repente Te miras sombras Miras cosas así Y si no te sabes Contorar Corre, familia Yo lo he aprendido Yo lo he aprendido aquí Andando así En lo solo Y solo Aprendes a controlarte O te vas O corres O te da miedo ¿Se me entienden? Uy Un golpe Se lo juro Se lo juro A todos los nuevos Los invitamos a suscribirse Al canal Y a Armandito Urbets A la gente de Tik Tok De igual manera Hace Hoy 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 Me gritaron Hoy Están hablando A la madre Se escuchó que hablaron Voy a aprender algo No miro nada Se lo juro Siento que me va a salir Un animal de repente No sé Familia A quien de ustedes Le llegó la notificación ¿Verdad que no llegó La notificación Moderación? A la madre Se escuchó que lo juro Tendiendo para todo La A mi no me llegó No Ir en casa A tu madre Mira Mira Luce Luce Mira A tu madre A tu madre Naomi Muchas gracias Muchas gracias A todas Familias Que miraron Lúces Me voy a ir moviendo Me voy a ir moviendo Oye ¿Escucharon ese ruido? ¿Lo escucharon? Se escuchó Como un sonido Como cuando soplas A un caracol Algo así Si se escuchó ¿Verdad? ¡Venga tu madre! ¿Qué voló? Un pájaro ¿Qué? Casi se estrella Casi se me estrella Aquí en la cámara ¿Vieron? Vieron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hola? Buenas noches. 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 Estoy haciendo un video para un canal de YouTube. Buenas noches. 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 Usted mira bien solo, familia. Ya te mando un carro, un carro, un carro, un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Un carro. Un carro para acá. Mira, ya está parado, ya se cruzó alguien. Paula Villegas, muchas gracias hermosa. Mira, ya viene, mira. Allá está el carro parado. Ya vieron, allá están parados. Están entre el monte. Se lo juro que es entre el monte. Allá están parados. No se irán a dejar venir, familia, cuando vaya saliendo yo. A ver, me voy a mover. Mira, apagaron las luces. Apagaron las luces, familia. Apagaron las luces. Es en serio. Es en serio. Ahí están parados. Ahí están parados. Ahí están parados. Mira, ya están parados, familia. Mira. Mira. Vengo a su madre, ¿qué se oyó? Se oyó como si se hubieran sonado, va, las narices, va. ¿Escucharon? Mira, mira, ya está el carro, mira. Para que vean que no es mentira mía, mira. Mira, ya vieron. Mira, mira, mira. Mira. Mira, apagan y prenden la luz, mira. Ya ven, apagan y prenden el foco. Está derechito por ahí, por donde yo, por donde yo venía. Por el camino que yo venía. Está derechito. Es peligroso, familia, porque está solo, es un lugar solo. Y han pasado muchas cosas por acá, eh. Aquí hace poco, no hace mucho, pero ni tampoco hace poco, ¿no? Encontraron a un vato enterrado ahí. Un compa enterrado ahí en el, donde estaba yo. Donde está el arbolón. Ahí al lado izquierdo. Inga tu madre. Vino, ahí viene, viene, viene un carro. Vino un carro, ahí viene un carro. Vino un carro. Ahí hubo un carro dentro del monte. Aquí me va a salir, mira. Mira, ahí se paró. Ahí se paró. Inga tu madre, no será el carro que es. No creo nada. No estoy haciendo nada malo. Hoy. Hoy. Tiraron algo. Hoy están tirando algo. Hoy. Están tirando algo, familia. Mirá. Vino a su madre. Voy a voltear la cámara, familia. Están tirando algo ahí, no sé qué sea. Están tirando algo, familia. Es una camioneta. Hoy, hoy. A la madre. Te lo juro, nunca había visto que tiraran algo ahí Está una callecita también Pero esa callecita no es transitada Esa calle no es transitada Me voy a sentar tantito aquí Me voy a sentar tantito aquí Ahorita me voy a dar cuenta que carro es el que está ahí Aquí estoy cerca de mi carro, aquí a unos cuantos metros Pero quiero ver primero qué pasa Si no sale alguien, si no me dice alguien algo Que me salga un carro aquí Para que no me vean pues que me subo carro No hombre, porque ya se la sabe Salud Armando, cuídate Dice MDNA Tu gorra dice ¿Qué rollo? ¿En qué estado es? Dice Es en el estado de Sinaloa Culiacán, Sinaloa Germán Otto Mónica Angulo, ven aquí Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Mau Bonita Dice Gutiérrez, saludos Armando Saludito El joven sabio de corazón Dice Salud desde Monterrey Dice Saluditos Muy pronto Vamos a andar por allá grabando Si Dios quiere Dice Angélica Álvarez Saluditos ¿Ya no estás en Durango? No, ya no Ya, ya Ya tengo una semana que Ya tengo una semana que llegué Mañana De hecho mañana Primeramente Dios Tengo una semana que llegué Gracias a Dios Maritza Burgo Florentino Román Mi compañero Genaro Sánchez Alejandro Dice Saúl Arceo ¿No era? ¿Qué rollo? Patricia Dice Mau Bonita Mónica Angulo Muchas gracias a todos Jorge Mosqueda ¿Qué rollo viejón? Desde Nicaragua Dice Cuídate bro Igualmente viejón Qué bueno que llegaste bien Gracias a Dios La neta sí La neta fue un viaje cansadón Fue un viaje cansado La neta Seis horas de manejo Seis horas y media Me meté Señor Armida Medina Lali de Argentina Dice Saludos Armandito Fue un viaje empezado Fueron 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 como seis horas Seis Seis horas y media Más o menos La neta Seis horas y media La neta que ya Andaba bien cansado Y luego me levanté Temprano Me dormí tarde Y me levanté Temprano Mari Pérez Veinticuatro Treinta y siete ¿Qué rollo? Me levanté A las seis De la mañana A las cinco De la mañana A de cuenta De aquí de Culiacán A las seis De allá de Durango Ni me bañé Ni me cambié Nomás me puse La ropa que traía En la noche Y a uno al carro Y fuga Lucía Villalta Muchas gracias Muchas gracias A todos De verdad Este Jessy Ram Alan Silo Dice Julieta Navarro Pero está jovencillo Las que Las de verdad Que te hacen Dice Que jovencillo Pues si ya tengo Ya tengo un cuarentón Señora Elegante Saludito Hasta los Mazaclanes Mi paisana Dice Mister Cherry Trujillo Mi compa Rocky Que rollo viejón ¿Cómo anda? Michelle Oye hermano Poco vas a regresar A ver que tiraron Hombre Que me voy a regresar ¿Sí? Que me voy a regresar Sabrá Dios Que nadie han tirado Ahí Me voy Y me arrimo Y me miran Y también a mí Me tiran por ahí A la madre Frankie ¿Qué rollo viejón? Angélica Álvarez Cuídate mucho Dice No pa No pa ¿Qué quieres? Dice La neta que no La neta que no La neta no llegó No La curiosidad Mató al gato Exactamente Dice Nayeón Saludito Saludos a todos Los nuevos He mirado Nuevos por acá Muchas gracias A todos Lencho Casiano Dice Desde Querétaro Dice el viejón Es todo viejón Hasta Querétaro Pasión por el bolso Dice Ya no miré salir En el carro Yo que estaba tirando Algo ahí Che Petrompo El lunes ¿Qué pasarás? ¿En vivo el eclipse? Pues quién sabe Viejón A ver cómo se le hace A ver si dejo el teléfono Grabando para allá Para el eclipse En Durango Es donde se va a mirar Machín Dice Dicen que Ahí se va Se va a mirar Machín en Durango En Mazatlán Parte de Mazatlán Pero en Durango Dicen que hay Hay gente De la NASA Según Para allá Que porque Quieren ver Todo el pedo Para ahí Checar Y no sé Qué rollo A la gente Le dicen Que no 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 40 segundos Nomás Lo más que puedes ver Dice Ya te están prohibiendo Que mires Más allá De lo normal Si pones la cámara Fíjamente Te la puede dañar Neta Ah pues no Entonces no Entonces no Ah no Grabe el eclipse Con el celular Dice mi compa Sergio Cristina Torres Viret Dram Dice Saludos Desde Chile No pues no 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 Entonces no voy a grabar Es que no no De hecho no quería grabar Porque Pues no 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 Según es malo Y todo el rollo Por lo que he estado leyendo Mucha gente Quiere irse a grabar Armando no llegó Dice Armandito no llegó No llegó ¿Cuál? No entiendo Dice Mejía De la plática Angélica Estrella Así está el rollo Yo iré al puerto De Altata Dice A ver el eclipse Hombre Cancelaron clases En el estado ¿Qué me decía Irse a Mejía No lo entendí Ah La notificación Dice Patricia Ah ok No yo creo que no llegó Familia No llegó No llegó La notificación Este Yo me di cuenta Rápidamente Que no llegó La notificación Porque cuando llega La notificación Este Llega la notificación Se conectan 100 personas En 4 minutos Ya tengo Más de 100 personas Casi la mayoría Del tiempo Gracias a Dios Casi siempre Son Este Llevo 4 o 5 minutos Y hay 100 Gente conectada Más de 100 Y ahorita había 5 minutos Y éramos 40 50 Pero no importa Familia La neta Así pasa Así pasa Con YouTube Por TikTok Tampoco A veces no llega La notificación Dulce Vlogs Que rollo Carlos Moreno Que onda Dios te bendiga Igualmente Mi pa Igualmente Mario Loco Que rollo Alan Silo Dice Dice Navarro Gloria Ortiz Berta Iflo Pasan volando Los comentarios Familia La neta Oye Este Dulce Vlogs Ya estás Ya estás suscrito Al canal De Armandito Urbets Carlos Moreno Por acá Por YouTube Vengan y Suscríbanse Al canal De Armandito Urbets Por YouTube Fíjense Familia Por eso Transmito yo Por acá Por TikTok Para que La gente Que yo Que le guste Mi contenido Por acá Se venga Y se suscriba Por acá Esas son Los planes Si Armandito Y en Facebook Dice Ah ok Muchas gracias Muchas gracias Esas son las Intenciones De jalar gente Para acá Para YouTube Que le gusten Las transmisiones Porque a veces No puede grabar Uno por acá Por TikTok Pero por YouTube Es seguro Así es Lili Torres Bueno hubiera sido Que acá En California Cerrara la escuela Pero no Pues si creo Que no Hay mucho rollo Que no 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 va a ver Entonces pues Si es posible Ir a exposición Por si no Familia Vale más Mejor Estar en su casa Verlo por la tele Si lo está Porque lo van Lo van Lo van a publicar Por la tele Este Lo van a publicar En la tele Y hay que Mejor hay que Verlo por la tele Hay que evitar Todo eso De que No vaya a ser La de mala Y si haga daño No No se arriesguen Mejor Desde su casa Sobra Sobra En que canal Que noticiero Vaya a tirar El en vivo Cuando esté pasando El eclipse Así que mejor Evítense la molestia Eviten algo 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 No vaya a ser No vaya a ser Las muchachas Que están embarazadas También cuídense mucho Cuídense mucho Amárrense Un hilito rojo Que se amarre aquí Como una Como que viene Alguien hablando Así es para TV No Si Porque La neta Ir a No es por nada Pero Ya me han Invitado Vamos a Grabar El eclipse ¿A dónde? No Pues en tal Parte En tal Parte Inga Tu madre Le digo Pero Desde el cerro Familia Desde el cerro Para ir a grabar Allá el eclipse La neta Mejor no Mejor no Mejor no Vale más No vaya a ser Familia Me voy a despedir Por acá Por TikTok Muchísimas Muchísimas Gracias A toda la gente Que estuvo Por acá Por TikTok Que Diosito Me lo bendiga Cuídense Mucho Nos va mañana Primeramente Dios Vámonos Para la plataforma De YouTube Armandito Urbex Ánimo Voy a cortar Por acá Angélica Muchas gracias Hermosa Por esos regalitos Que Diosito Me lo bendiga Sandra 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 Soriano Saludito Señora ¿Cómo le va? Ahí está Así te rollo Familia Vamos por esos 300 likes Familia ¿A poco no podemos llegar? 300 likes Y tres colores Tres colores No saben No saben qué susto Me llevé Un gato Roña Tres colores Familia Y 300 likes Vamos a llegar a la meta Ánimo Si se puede Mañana es domingo Primeramente Dios Voy a hacer A lo mejor hago dos transmisiones En la noche La normal Y en el día Y otra vez en la madrugada Como a las 11 Me voy a regresar Primeramente Dios Nos vemos Cómo Cómo nos va Y nos jalamos En caliente Ya traigo como flojería Me levanté temprano Ahora Dice Cómo está tu princesita Dice Bien Gracias a Dios Ahorita le compré pan Le compré un pan Porque quería pan Me está agarrando la alergia Me da mucha Me da Me da mucha comezón Aquí por ejemplo Quieren Aquí en la orillita Aquí de toda la nariz Me da mucha comezón Y me tengo que rascar Como si trajera Muchas hormiguitas Pero es Es como se llama Es alergia Se llama Rinitis alérgica Ánimo familia Si vieron el en vivo Que hice en la mañana Familia Si lo vieron La Patricia Si lo vieron el en vivo Muy bien Armandito Gracias a Dios Que bueno señora Que bueno El caimán Que grabé El caimán Son que grabé Inga Tú Roña Carmen Belli Yo miré la repetición Dice Ivac Ah pues ahí están Ahí A un lado del foro Tú Ivac Si hermano Muchas gracias Patricia Muchas gracias a todos Brisei Araceli Ánimo Vamos por esos 300 likes Y tres colores No creo que lleguemos A la meta ahora Hemos andado Muy aflojerado Yanke Qué rollo viejón Ángel de mi soledad Armando Estuvo muy buena La transmisión Muchas gracias Señora Mónica Ven aquí Tengo que ver La repetición No pues tú Chile ahí Más que hay mucho Mucho mosco Mucho mosquito Y la neta Que ay Te tragan Los moscos Ahí Ven por el Por tus lentes Es que no 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 confío En esos lentes Yo La neta Señora Sandra Soriano Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Se lo agradezco De todo corazón Faltan dos colores Familia Ánimo Ya se animó Primero Faltan dos Y cuántos 18 20 19 Cuántos faltan Víctor Ríos Saludos Dice Jenny Martínez Caimano Cocodrilo Saludos De Chile Es caimano Fue un caimán Un caimán Dicen O están iguales Los caimanes Son más chicos No Que no Si no Son más chicos Los caimanes O como Bueno familia Me gustan las transmisiones De día Dice Si la gente Está tan chila Están chila Las transmisiones En el día Ánimo Miren Ya faltan Poquitos Lai María Avila Dice Jesse Ram Muchas gracias Familia La neta Ahorita Ahorita voy a llegar A la casa A cenar A ver que hago Pero No me siento Con ganas De De nada Ando como En la tarde Me quise Me quise Quedar A dormir Un rato Y no pude No pude La neta Dormir Vuelta Y vuelta Y vuelta Pareco loco Hasta que me levanta Hasta que ya me saco De onda Y me levanto Yo solo Y me Me aliviano Y me meto A bañar Y Ya me vengo A grabar Es sabadito Dice Sabadito Fíjense Sabadito Chulada Gracias a Dios Mañana domingo Primeramente Yo Y así Ánimo Familia A tu madre Me saco un pedo Otra vez Hijo de la chinga Salud Desde Ciudad Juárez Dice el viejón Armida Medina Pues yo le digo Caimán A los dos No sé Para no batallar ¿Verdad? Así nomás Me saludas A la hermosa Nicole Y se arma Chipres Claro que sí La Lugo ¿Qué rollo? Brittany Así está el rollo Al han sido El cocodrilo ¿Qué? Es más ¿Qué? Es más grande Dice Ah Mayra Cardona Me tienen bien Encerrada Dice ¿Cómo? La Lugo ¿Qué rollo? Lochita Eres único Siempre Muchas gracias Lochita Muchísimas gracias Créanme que Como les digo Ustedes Siempre hago Lo que puedo Siempre hago Lo que puedo Ahorita Se pone muy tenso Aquí en el monte La neta Leo Y Cela Muchas gracias A todos Familia A todos Este Yo creo que sí Ya es hora De despedirme Cuídenseme mucho Que Diosito Me lo bendiga Dejen su live Para llegar a los 300 Entonces Ánimo Moderación Un beso En la Tefrene Muchísimas gracias Por ese apoyo Por ese gran trabajo Felicitaciones De nueva cuenta Dice El cocodrilo Más ¿Qué? Es más sabroso Dicen Dicen que Sí Es carne Blanca El cocodrilo Está bien Cara Dicen que Está bien Cara La carne Esa De cocodrilo Que es Cara Que es Cara Dicen No te vayas No te vayas Armandito Dice Meilín No me vaya Que no me vaya ¿Para dónde? Voy para la casa Mira Patricia Muchas gracias Muchas gracias Hermosa Llegamos a la meta Fíjense familia Yo pensé que no íbamos a llegar Yo pensé que no íbamos a llegar A la meta Nomás faltan los puros like Muchas gracias Patricia Armando Y no subió Si subí el video Si Si Subí el video Ayer mismo Ayer mismo Ayer mismo Lo subí Como a qué hora Ir Busque Busque Irse a Mejía Busque En videos Busque En videos Busque En videos Así Si Hay videos Shorts Ángel CR Que rollo Viejón Saludito Hasta Durango Que dice La people Por allá Como a las 3 Gianfranco Falcón Quédate Armando Mira 300 likes Llegamos Mira no había visto Se los juro Que no había visto Los likes La neta La neta Si ya vi el video Del vato Ya ven familia Ya ven que les dije Que no era mentira mía Que les dije Voy a subir el video Les dije Voy a subir el video Voy a subir el video Y para que vean Que el vato El vato Para que vean Que el vato Está comiendo tierra Gaby Rose Que rollo Gaby Rose Ah ok Dice Si Así mero Búsquelo como videos Estaba loco ese vato La neta No se Pero si se vio bien Macabro Machinde Que el vato venía Y agarraba tierra Y No se que hacía Como que Se la comía Wilmer Franco Hola Armandito Dice Que rollo Dice Saluda Todo el team Venado Dice Todo viejón Saludito Para toda la people Del team Venado Que dice El como El David Que dice El David Estaba Pokemon Dice Estaba Pokemon Dice Pues quien sabe Como estaría el vato Pero Dijo Es la chingada Neta Que Consuelo Olvera Ortega Dice Buenas noches Saludos Si yo lo vi El video Dice Meidín Navarrete Muchas gracias Hermosa Que Diosito Le bendiga Muchas gracias No se deja ver El David Válgame Le pega Le pega La Valeria Le pega La Valeria Al amigo No lo dudo Ni poquito Hijo de la chingada Puro de eso Me tocan a mi Puro mandilón Hijo de la chingada Que bárbaro Hombre Ay no Dios mio Santo Que vamos a hacer Hijo de la A ti A ti también Dice A mi también Que No lo entiendo No lo entiendo Familia Ya está Cayendo sereno La neta Ya sentí Lo heladito Lo heladito De por aquí Del frillito Esa Valeria Es brava No Si no te estoy diciendo Pues Pobre Valeria Dice No Pobre David Pobre David No La Valeria Pobre David La neta La chingada Que bárbaro Pero pues ni modo Es lo que hay Pues Es lo que hay Cuando uno es mandil Ni como Ni Que bárbaro Ni como hacerlo Ver Ni como hacerle Ver las cosas A esa gente Mira Es que tú Es que el otro Es que no No entienden No entienden La gente Que es mandilón Por más que le diga No entienden Están cegados Y bueno Para ser mandilón Está cabrón Ya Hay que entenderse Nomás Pero ya Ser mandilón Está muy cabrón Al rato Le voy a hablar Al David Para darle carro Pero ya le mandé Un mensaje Y no me contestó El vato Como que le quitaron El celular Ya yo creo Hijo de la Bueno familia Me voy a despedir Cuídense mucho Que Diosito me lo bendiga Un fuerte abrazo Para todos I love you Muchas bendiciones Moderación Excelente trabajo Bye bye Que bárbaro No se aguantan ustedes La mera verdad debajo No se te e que No se aguantan ustedes No se들을 No se aguantan esto Lo